Es un desastre, la verdad que esta es la parte morena más olvidada de acá. Pozo, esquivás tres y agarrás ocho, es un desastre. La verdad que es un desastre. Recién ahora pusieron luces por el tema de las elecciones, seguro que es eso, pero calle que agarrés no tiene pozo, tiene cráter. La verdad que es un desastre. No solamente los pozos, la inseguridad que hay, los pibes te afanan cada dos por tres, es un desastre, un desastre. Después tenés otro tema, calles que figuran asfaltadas de hace 30 años, no tienen, no sé dónde está el asfalto, está abajo en la tierra, porque nosotros vivimos, somos vecinos acá del año 68, y te puedo asegurar que acá el barrio retrocedió 30 años. Una inseguridad terrible, no sé qué gobierno trajo, también está lleno de villas, no por desmerecer a la gente que vive en la villa, pero te digo que hay una inseguridad terrible por donde caminen. Nosotros acá cuando éramos pibes, caminábamos 3, 4 de la mañana, no tenés ningún problema. Hoy salí a las 6 de la mañana y te roban en la parada del colectivo. A mí no porque tengo auto, gracias a Dios, pero tengo vecinos que a todo el mundo han robado, a todo el mundo. Acá no se afó nadie que lo roben. Tenemos acá una vecina al mercado que la roban dos veces por mes. Un desastre, un desastre. Así que la verdad que no sé cómo se va a solucionar esto. Y el tema de los pozos estos que le ponen 4 cascotes, llueve y dura una semana. Justamente, Leonardo, hace poco tiempo pusieron los cascotes. Sí, hace poco, pero no dura nada. La verdad que, mirá, fíjate, yo trabajo de remis. Acá la BTB te dura un año, pero a mí no me dura un año. Cada 3 veces, 3 veces al año, tengo que hacer tren delantero. Casualmente, siempre vengo al taller de acá enfrente a soldar caño escape porque las calles están todas rotas. No hay tren delantero que te aguante. La inseguridad, los pozos. Pero esto, ya hace años que venimos con este problema. No es de ahora. Vinimos con el tema de las cloacas. Rompieron, hicieron todo el pozo, zanjeo, tierra por todo lado, barro por todo lado. Mi calle, en mi calle, yo vivo entablada entre Segurola y Solón. Me pidieron firmas, le junté como 200 firmas para que me asfalten o me arreglen en ese pedazo porque tenía 3 abuelitos en esa cuadra para que entrara la ambulancia cuando llovía. La cuestión es que junté 300 firmas, me mandaron a hacer a La Plata, que le den el ok allá, dieron el ok, que podían asfaltar, podían arreglar. Pasaron dos años, no pasó nada, los viejitos se me murieron, la ambulancia no entró jamás. Inclusive, no solamente acá, en varios lugares de la zona. En varios lugares de la zona tenemos el mismo problema. Hay lugares que no entra la ambulancia, que hay una de barro, que no, ni siquiera pasa la moto en la niveladora. Te cuento una, hace cuestión de 6, 7 meses atrás, estuvo la máquina en la niveladora en la esquina de mi casa. En la esquina de mi casa. Yo digo, bueno, contento, digo, acá va a pasar la máquina en la niveladora. 90 que estoy viviendo acá, retrocedimos un montón de años. Como dijo el muchacho acá, hemos retrocedido un montón de años. La cuestión es que no tenemos solución. No tenemos solución. Han puesto las luces, ¿para qué? Pusieron las luces para que vean a la noche los pozos, para que no se coman los pozos, nada más. Y este tema de las piedras no sirve, no sirve. Ya estamos cansados, cansados. Acá pagamos luz, alumbrado, limpieza, todo. Pero usted cómo ve, mire lo que es. Parece un chiquero, parece. Un chiquero a lo mejor está mejor que esto. ¿Qué es lo que está pasando?